Que pongan el teléfono y que la primera persona que nos llame nos diga debajo de quién, de Mayra Yoli, de Alina Robert, de La Brasileñota o de Oscar Piscic está el premio, quién protege, quién ampara ese premio del salado restaurante. Ahí está el teléfono, 305-728-4860. Una cena para dos personas, aquí en la ciudad de Miami, si usted vive en otro lugar y tiene alguien en Miami que se la quiere regalar, se la regala. Pero si vive aquí en Miami, llame ahora mismo porque estamos hablando de un restaurante escopeta de aquí de la ciudad. ¿Podemos llamar nosotros? No, no, la política de mi vida no lo permite. ¿Te lo hubo? ¿Aló? Buenas noches. Sí, buenas noches, amigo. ¿Cuál es su nombre? Alain Rivero. Alain Rivero. Alain, ¿de dónde nos llama? Toronto. Ok, perfecto. ¿Usted tiene a alguien aquí en Miami o puede venir a Miami también? No, yo voy, estoy de semana. Ok, perfecto. Alain, vamos a abrir el plano y usted me dice ¿Quién protege con sus sentaderas el premio del salado restaurante? El problema es que yo lo estoy viendo con mi teléfono. Yo lo veo a ustedes diario trabajando, pero lo veo con mi teléfono. A la vez que te estoy llamando, no puedo verlo. No puede verlo, qué lástima, amigo. Pero adivines. Pero podría decir un nombre. ¿Puedes adivinar, hombre? Bueno, di los nombres. Bueno, dime. La Brasileñota, Alina Robert, Mayra Yolí o Oscar Pizzi. ¿Quién tiene el premio? Eh, la Brasileñota. Levántate, Brasileñota, a ver. Quita, quita. Quita el teléfono para que vean que no hay nada. No, 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 gracias. Pero quiten el teléfono ahí para que vean que no hay nada ahí. Perfecto, gracias. Gracias, vamos con otra llamada. 305-728-4860. Jeló, dígame su nombre, amigo. ¿Cómo? Ernesto. ¿Ernesto qué? Molina. Ernesto Molina. Ok, gracias por llamar. Molina, ¿quién tiene el premio? Bueno, por la cámara de contesta que tiene el parrero de algo. ¿Quién? La abogada. La abogada Mayra Yolí. A ver, Mayra, para ti. ¿Cara de contesta? Sí. Ahí va. ¡Nada! No, no tuve nada. Sorry, Molina. Vamos con otra llamada. Espera. Tiene cara de contesta. Salón, restaurante. No, sí, adelante. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Sí, buenas noches, amigo. ¿Cuál es su nombre? Sí. Mi nombre es Iván Mora. De Tampa. Iván Mora. Iván Mora. De Tampa. ¿Quién tiene el premio? Oscar Piscic o Alina Robert? La Robert. Alina Robert. Ay, lo siento, no. Ay, lo siento, no. ¡Guau, señores! Es una lástima. Una llamada más. Lo siento. Está en mis asentaderas. No, pero hay que cambiar esto. El premio, el premio de salado restaurante se queda para el lunes o más adelante lo vuelvo a dar. Así que, gracias. ¿Me caminaron? ¿Me creen que? Es una discriminación. Yo tengo buenas asentaderas. ¡Gracias! Ah, yo tenía el premio, lo siento. Dame, dame la cara. Ahí está, guardalo, maravilloso. Guarda. Sería bueno poner un palillo, tender un poco para...